Que viva Colombia Una entrevistita del paseo ¿De dónde te traje a ver qué dices? Bueno, la verdad No había visto en foto y había escuchado que hablaban muy bonito de este lugar De la piedra de Peñol De Guatapé Lo que la gente dice se queda corto Hay que venir para poder entender lo majestuoso que es este lugar Lo bello y las hermosas vistas que hay En Panamá tenemos lugares muy hermosos también Pero no tenemos un lugar como este Esto hay que venir y conocerlo, de verdad que vale la pena